Música Lo miró navegar, de rancho a la ciudad Su tete ucho, su pereza no la levantó Requiló la deber, bailando una mujer Con un montón de plebiscos y dándole ese lugar La vida le enseñó, a no ser hablador Mejor que a mí los hechos y eso me dedico yo Lo que no va a faltar, son ganas pa' ganar Pelea de boxe en Vegas, más atlampada en el rock La cosa no es distinta, solo el cuadro se amarró Para que todo esté bien Yo llevo la batienda, ya no me toca mirar Pues subimos de nivel Si ando descansando y me llega el pitazo Deja agua y en caliente junto a todos los muchachos listos para defender Aquellos que representan seres Ese compadre Equipo auténtico, el que manejo yo Puedo ser buen amigo, pero por las malas no Mejor portense bien, que mi chaval no duele Si no nos anda derecho, la mandamos al patio Seguido yo me impuesto que me venga a amenizar En vivo mi compa Mario Y esto siempre la bola, me gusta mucho Por tanto, salvatore y perra, gamo Manténgase sereno si nunca va a pasar nada Bola de mi totero, siempre va a ver donde caiga En el sol está en mis pies Me retiro, baby, me voy a aprender ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!